Música Eran las 2.59 de la madrugada, todo estaba en total silencio, me fui a mi habitación, me senté en la cama, cuando de pronto, una sombra en la esquina de la habitación empezó a susurrar mi nombre. Música Sentí mucho miedo, tomé la cobija y me tapé con ella, no veía nada, solo escuchaba una voz que decía mi nombre. Pensaba, ¿quién es? Pues yo vivo solo, entonces me llené de la cama y me quité la cobija, y ahí estaba mi amigo Pedro escondido detrás del sillón. Música